Anticristo Anticristo Me desvisto por los ritmos Desvío los lirios Mi vida es para un libro Libra mi signo de sombra Mi recinto es el Olimpo Con Dios es mi ni los mínimos Hablas que somos individuos Solo de un planeta de vidrio Color sombrío Me retimo de los tiros Esperando al sanguíro Para reparar el tiempo en vía Vacía, perdido, ni pío Digo, solo sigo metido, metido Respiro En la moto hacia el mar y me siento Así odio a uno mismo Astrinque este camino Palabra de equilibrio de un canino infelino Esos dos como un vino diamante no pulido En pleno diluvio Mi ánimo hoy Soy desanimado Se desactivó Esto es la teoría del La llama, lámpara Pagada, atas en mi cama Felina, maldita, macerada Era de la nada Vaga para que vengas Por rabia Amor o dinero Se acabal Isabela Traducido por reduzido por Regner